No hay otra pistola Es policía No tiene por qué saca pistola No tiene por qué saca pistola Me está cerrando el caso Me está cerrando el caso ¿Cómo no? Me está cerrando el caso Quita el celular Están grabando Están grabando Sí No tienes por qué irte para allá No tienes por qué meterte Si nos está cerrando el paso Se van a meter Adelante ¿Dónde lo puedo ver? Mira, grabala Ahí está Grabala Grabala Subase 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 Vámonos 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 A ese lado Sí Ahorita lo reportamos Repórtenme Le voy a hablar del ejército Ahorita Le vamos a hablar del ejército ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!